¡Vamos, chicas! ¡Ustedes juegan! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes juegan! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes juegan! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes juegan! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes juegan! ¡No estamos mal! ¡Pero la pasamos bien! ¡No estamos mal! Y inicia el segundo cuarto Reponiendo el Instituto O'Higgins Veamos En qué nos sorprenderá este segundo cuarto Repondrá el Instituto O'Higgins Sigue el número 7 A ver Buena Foul Para el número 22 Buen foul sacado Por la número 7 Veamos si convierte Recalcar que esta chica Debe tener un desgaste tremendo Ha sido una semana agotadora Para ambos equipos Tanto como para todos Jugando todos los días Han sido grandes partidos Y independiente del resultado Todo requiere un esfuerzo físico Y el de ayer Francamente fue impresionante Siendo una semifinal Muy reñigan ¡Lo conocen siempre que estamos en la cavere! ¡Del en el sal! ¡Len en el sal! ¡Fel en el sal! No, no hay igualdad No, no hay igualdad No, no hay igualdad No, te tienes mis心afhaltos Y señores, ha llegado a alentar la barra Lensutogis, espero no haya ningún conflicto, a ver, seguimos en el partido, rebote, ¿qué pasa con esa pelota que no quiere entrar? Lensutogis, a Alonso del Silla tratando de jugar con los postres, pero no ha podido convertir, rebotar nuevamente y veremos qué podrá hacer en la siguiente ofensiva. Intenta el triple y, uy, la venía a llegar, recupera el balón, ¿qué está pasando con los rebotes? Vale, Instituto, sigue moviendo por fuera, media distancia ahí, ¡bum! ¡Vale! Dos puntos más para Instituto Alonso del Silla. Empatado no en el partido, no aceptamos lo interesante de la cosa. Juega, uy, al parecer una pantalla mal hecha o un pase mal hecho. Al parecer hay un conflicto entre la 12 y la 30, esperamos que el partido no se ensucie ni tenga conflictos. ¿Devolución? Sí, devolución por parte de la número 12. Recordar que la evolución es cuando el atacante vuelve hacia la sumidad defensiva. Vaya con la conductora. Vamos. Se carga hacia la izquierda. Entra, ah, digamos, y sola podría haberla pasado. Los que están dando son las consolas, chicos, no te dudan, no se sigan, ¿eh? Si nada más compayaremos y juega en equipo. Juego al postre. Muy buena defensa la jugadora en el interior. Amaga, juega y, uh, al parecer una falta de la jugadora con el número 10. Habrá dos tiros libres a favor del equipo local. Recordar que vamos bien parados a 9. Vamos, chiquilla. Puedo haber abierto la diferencia, cosa que no fue así. Rebote del equipo local. Vamos, exterior, interior. Buena defensa. ¡Linco! Dos puntos más para Incio con Alonso Vercilla. Sube arriba la cuenta, da vuelta el partido. Juega la número 7. Entra Sola contra el mundo. La 11. Abajo del ano y... No. Rebote para Orjín. Se impone. Número 11. Saca la pelota. Sola. Uy. Habilidos a la número 12. Harde de sacar la marca. Pero no lo puede. Juega en el poste alto. La 13. No puede girar. Bien. Buen robo de Barta Alonso Vercilla. Sigue Sola contra el mundo. Veamos y... Esa pelota no quiere entrar. Sigue la número 6. Hay un muy buen juego colectivo en la parte de los aleros. Elogín está buscando principalmente buscar los espacios. Y mata el tiempo. Muy buena defensa del par de Alonso Vercilla. Muy bien. Han patado los 24 segundos. Vemos que en este segundo cuarto. Alonso Vercilla ha abierto toda la gana a marcar. Y todo aquí con ciertas complicaciones. Algo del juego ofensivo. Volvemos. Por el interior. Entra Sola. Vendeidó. Tres de mar del equipo local. Nueve de mar del equipo. Instante. Vemos una cierta de depresión por el equipo. Alonso Vercilla. Pero no hay complicaciones para la jugadora Karen Camilo. Con el número 12. El indulto O'Higgins. Entra. Se la juega. Supende. Y muy buena defensa. Buena defensa. Brazos arriba. A ver. Pegamos. Cobro. Cobro. Defensivo. Ok. Vamos. Sigue la número 28. Va con la conductora. Se saca el defensa. Sigue. Busca el juego con la poste. Veamos. Uy. Muy buen juego. La parte de la 22. Y saca el Paul. Muy buen intento. Por parte de la número 22. Ha llegado a nuestro panel el señor Gastón Rosas. ¿Cómo está Gastón? Hola. Muy buenos días. Aquí disfrutando de un gran encuentro entre el Alonso Vercilla y el Instituto O'Higgins. Un partido ya que tiene una realidad histórica. Nunca. Siempre. Sí. Siempre. Respirando nuestros valores. Un partido que se ve intensamente. 13 para el Silla. 9 para O'Higgins. Se puede empezar estas dos barras. El ambiente está muy cálido. Y espero que sea un lindo partido. Gracias Gonzalo. Muchas gracias Gastón. Quedamos un tiempo perdido por el equipo distante. Hay una diferencia muy corta. De 4 puntos a favor del equipo de Lonzo Vercilla con 13. Y 9 puntos del equipo O'Higgins. Hemos tenido complicaciones en la salida. Por parte del equipo distante. Y tiros apresurados. Esperamos que esté a la vuelta del segundo cuarto. Esto cambie y sea un partido más relleno. Se ha visto un muy buen juego por parte de Lonzo Vercilla. Buscando las oportunidades. Sacando fouls. Aprovechando sus distancias bajo la tabla. No había muchos tiros de distancia. Pero eso. Veamos que pasa en el transcurso del juego. Se ha visto una muy buena defensa por parte de Lonzo Vercilla. Esperando los ataques frontales. Aparte de un tojín. Con las entradas en bandeja. Entre otros. Convierte. Un buen punto de parte de la número 22. Aprovechando su tiro libre. El juez señala uno más. Recomen. Recordar. Vale. Muy buenos tiros aprovechados por el 92. Recordar la gran importancia de los tiros libres en estas instancias. A ver. Al parecer un balón dividido. Repondrá el Instituto Jims. Vemos una presión por parte del Instituto de Lonzo Vercilla. Una presión muy alta. Por lo que vamos a ver. Pero no hay complicaciones en la salida del Instituto Jims. Nuestro. Ya ha pasado hasta el segundo cuarto. Podrá complicarlo. Habrá falta Camino Alaro. Habrá saque de fondo. Recordar que no hay dos tiros libres. Ya aquí fue Camino. No fue Camino Alaro. La falta fue. Antes. Y nos quedará en esta opensiva. Muy buenos jueves exterior. Un continuo interno. No puede. Sigo bien. Muy buen paso en equipo. Muy buenos jueves colectivos. Hubo ahí un pequeño roces. Y perdida de olón. Está en el Instituto de Lonzo Vercilla. Y perdida de olón. Bueno, por el exterior. Encuentra el tiro. Lanza. Y... Uy, el Cauti se le corrió el Laro ahí. Sí. Hubo una falta de milesa en el tiro. Bueno, pero son cosas del juego. Uy, había matado el bote ahí. Bueno. Sigue el número 7. Sola, sola contra el mundo. Pasos. Camino. El equipo local, Alonzo Vercilla, ha forzado errores ofensivos por parte del Luton O'Higgins. Pero bueno, la defensa está lanzada a la chiquilla y espero que sigan la chiquilla. Yo tengo que ir a cambio de la zona 2-3. Por lo que podés ver, Agustín. Hay una zona 2-3. Recordar que... Estas zonas se llaman a forma de defensa. En esta se especializa en proteger el poste, el área baja. Pero no es nada que no se pueda sacar con una buena relación. Doble. Aprovecha estos dos puntos. La número 22. Muy buen cuarto de parte de la número 22. Sigue la número 7. Robo. Muy bien por parte de Alonzo Vercilla. La número 20. Sigue la número 4. Lleva la pelota. Uy, Robo. Hay un enredo. Al parecer hubo pie. Repo trae todo el higgins. Afeíz, afeíz, afe ανα, exigen la Nación. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uy, casi triple de número 30 Rebote para aquí, si gana el 7, faul A los torcidas intentados de triples Sin conversión Le ha funcionado a fuego interno 20 tiros de media distancia Habrá repusión del instituto O'Higgins ¿Qué sucede? Muy buena, pensamos parte de la jugada Número 30 Le manté tan triple ahí ¡Bum! ¡Está equivocado! ¡Escuchamos la palabra del equipo local aventando su equipo! ¡Bum! Repo en el instituto O'Higgins Con buena salida Sola, sale una defensa y, ui, rebote en la número 13 Tiene que seguir moviendo el balón, tiene que seguir moviendo el balón Llega Rossi con la jugadora número 22 5 segundos de posición, tiene que lanzar Karen Camilo toma el triple y, le voy a... Para los que recién se retiran la transmisión, 17 puntos para el equipo local, ante nueve del equipo visitante Intento el triple y no convierte Como puede hacerse la jugadora número 12, el Instituto Hines, ahora a salto A la reflexión del equipo local, ante diez segundos de este segundo cuarto Otro triple y, ui Recupera, dos segundos de reloj, tiene que lanzar Ui, se acaba el tiempo Finalizado el segundo cuarto, la primera mitad del partido terminada señores 17 para el local, Instituto Alonso Ercilla Instituto Hines de Rancagua, nueve Muy buenas, esto es parte de lo del equipo Volveremos a la vuelta del inicio del tercer cuarto, muchas gracias Se le llama la atención a las barras, por la conducta de ambas barras del Instituto Hines de Rancagua y del Instituto Alonso Ercilla De aquellos cánones que hemos establecido Así que, los estudiantes del avance de silla, que somos nosotros mis anfitriones Y las personas que están de mi silla, sobre todo ahora que están tomando Bueno, y comienzan, nos mandan por el entorno, unos saludos Nuestro presentador Gastón Rosa será el encargado Aprovecho este momento de pausa del juego Ya pegando que será nueve, es el cuarto Para dar un saludo a mi gran amigo Carlos Que el día de ayer fue operado de ligamento Fue una lesión Un gran deportista, espero interrumpir a Carlos, suerte Un saludo y un abrazo fraterno al señor don Carlos Auxilar del Colegio Alonso Ercilla Que hoy cumple otro año más nuestra institución Un saludo a la señorita Javiera Gallardo por parte de Tomás Plaza ¿Cómo más? ¿Cómo más? Aprendonas de la tribuna que nos quedamos solamente con los estudiantes de la Junta Todos aquellos estudiantes que participan al profesor Mírenselo aquí, de frente de la U Aún Yo hablo de frente, te enseño de frente Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. Un incidente más suspenso, evacuando. Un incidente más suspenso, evacuamos a la gente que no es capaz de estar acá y terminamos. ¡Vamos! 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 ¿Puedo pasar a la mesa? ¡Vamos! 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 Marca ahora a favor del equipo local, 17 ante 9 puntos del equipo visitante ¡Vamos Agustín! ¿Descansaste? ¡Vamos! 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 Recuperación, sigue la número 22 Pide! ¡Y! Problemas en el control del valor 20, 20, triple I Uy, bote para Alonso de Silla Ah, balón dividido Al parecer Por salto respondrá Y sube Alonso de Silla Saca la número 8 Al parecer salió de una defensa distinta El Instituto Higgins Cambiando de una zonal A una personal Sigue la número 10 A ver, pegamos Uy, muy bien defendido El parto de Alonso de Silla Con los brazos arriba Sigue la número 10 Busca la número 21 Busca el juego con la 10 Se gira Uy, muy buena defensa Sobre parte de Alonso de Silla Cobro línea Hubo un error Repondrá a Alonso de Silla Que el partido de Alonso de Silla Pero nunca me importa Para igualar Hoy, acá en yo ¡ORIGUANA! Se reintegra el juego y todo lo que es Wow! Rebote en el punto local pero está enseguida loca 2-5 para Alonso Versilla 19-9 Sigue ahora lo voy a descargar con gran velocidad Sigue muy cerca el número 8, gana el número 21 Sigue suspende la 5 y... Uy... Toma el rebote, no recupera, recuperación de la Alonso Versilla Sigue salida rápida, se suspende y... ¡Houl! Saca el foul al número 20 Gran reprobación de la acción por parte de la guerra Alonso Versilla Está atacando muy bien Alonso Versilla en estos momentos ¿Qué piensas tú Gonzalo? ¿Está atacando bien Alonso Versilla? Bueno, Alonso está presionando la presión de la presión de Alonso y Alonso se ha agarrado En cambio en las peleas de acciones hace más puntos foul y a todos no les benefician y no son... no son... no es beneficioso para ellos Recordar que la ACPA entró en la calificación de antideportiva desde ciertos... en los golpes, en los fouls de cierta parte del brazo hacia abajo se considera formantideportivo debido a su riesgo Alonso Versilla ¡Escuchamos la euférica barra del Instituto Alonso Versilla y apoyando a sus jugadoras a través de todas las Olimpiadas! Problema en la salida del Instituto Alonso Versilla es decir que si le piensas que no es una presión indicarle la existencia a la querida jugadora alonso tiro y rebote no... perdido balón hay salto que favorece al... para ser... visitante alonso también hace una presión para juntar la salida pero no hay problemas por la habilidosa número 10 del equipo visitante para los que se reentren en la transmisión estamos en la... estamos en tercero y cuarto ante el Instituto Alonso Versilla y el Instituto de Jigens ganando ante 19 puntos del equipo local visitante 9 puntos del Instituto de Jigens muy buen punto de la jugadora gran partida la número 22 se han notado atacando el juego incesantemente ¿está defendiendo? sí está defendiendo muy bien Alonso Versilla alejando hasta ahora desde el primer cuarto de Navío a punto por parte del Instituto de Jigens está en una sequía provocada por la... gran defensa de Alonso Versilla ahora falta recordar que tenemos paramédicos en la cancha paramédicos como Pablo Álvarez Ricardo de la Fuente primer tiro libre favoreciendo al Instituto de Jigens y la sexta importancia de los trios libres en estas olimpiadas ha definido partidos y puede definir campeonatos vamos vamos que pasa con el segundo luego falla amplia diferencia de 11 puntos a favor del Instituto Alonso Versilla salto y repondrá el equipo local el equipo de Jigens conduce al número 20 mueve de forma muy rápida el balón buena Magri de la número 22 va la número 12 lleva el bote pinchado el balón recuperación al final foul el número 10 trataba de sacar la pelota y fue mal defendido el partido el partido el partido el partido actualmente gran partido la número 22 también muy buena donación por parte de todas las chicas un muy buen cuarto para Alonso Versilla venimos en un primer cuarto Alonso Versilla con muy buena ofensiva y defensiva entonces lo que ocurrió en este segundo y tercer cuarto esperamos que se recuvere este gran bache mi prensa de 12 puntos a favor del Instituto Alonso Versilla 21 puntos ante el día del equipo visitante volvemos al inicio del tercer cuarto muchas gracias la barra del Alonso le manda saludos a Carpa no sabemos quiénes pero le mandamos saludos a Carpa retomamos el tercer cuarto con 5 minutos restante la cantidad de Alonso Versilla empuja el juego interior vuelve a la jugada la número 10 intenta el aro rebote toma el triple y... uuuuy lo había visto adentro Agustín sentarse ercillanos recuperación por parte trata de nuevo y... uuuuy ponte para Alonso Versilla juega la número 22 se postea sacan uno de la pelota va por 3 va por 3 ahhh otro bote para la número 8 que está pasando no cae tres intentos del triple muy bien lanzados pero no desestados muy buena apensa del Instituto Alonso Versilla robando la pelota repondrá el Instituto O'Hinn y... escuchamos la garra del equipo local apoyando a la pelota 50 y... rebote recuperación de balón contra ataque tres contra dos al medio ooooh muy buena muy buen ataque muy alto el balón gran partido de la número 92 la destacamos sigue la número 8 gran defensa de la número 10 uy... la pincha el balón este es el momento Alonso Versilla sigue la número 21 va con la 20 devuelve el pase hubo un error de control pero... veamos... uy... un poco fuerte en el balón dividido gran repudio del parte de la barra de Alonso Versilla muy duramente la número 21 al parecer fue una jugada de riesgo recordamos Alonso Versilla 23 Instituto Higgins 10 busco la número 5 una buena salida Alonso Versilla está apretando desde abajo sigue la número 20 contra la número 4 se cae el recelo de izquierdo va... la pasa se suspende y... uy... oh Higgins intenta, intenta y sin convertir se saquea por la muerte en un instante la número 10 muy habilidosa toma el tiro de distancia y... se corrió el aro al parecer contraataque del tuto local momento momento de balón exterior regal cala jugara número 22 jugador F hasta el momento rebote triple uy... bueno Agustino hemos visto mucho intento de triple y sin necesitar aún que es lo que está ocurriendo cuéntame no, están con la mano fría son cosas del juego son secuencias pero... pero quizás no está entrando mucho el tiro pero... si bien... están aprovechando muy bien el espacio abajo del aro los tiros de media distancia encabezados por la número 22 grandes ataques de la número 10 también también muy buena salida rápida de la número 20 y también muy buen intento de la número 8 un muy buen trabajo complementario mientras Hinchiko Higgins por su parte le está costando un poco la salida ¡Bien! 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 se agotó en mucha razón tiro libre para la número 10 del equipo local ¡Y en sexta! 3.22 Higgins el marcador va a 25 a favor del equipo local ante el día del equipo visitante ¿No ha podido anotar? en casi todo el tercer cuarto el equipo del 1.22 Higgins O'Higgins repone el lateral echando el triple y sigue así convertir el equipo O'Higgins entra ahí muy buena especie el equipo para los arcillas 4.22 Higgins veamos que ocurre llevan la defensa 70 triple y sigue sin convertir ambos equipos desde la línea de 3.2 Juego interno muy buen juego interno tira y muy buena defensa también muy buena defensa Tremendo fuerte la jugadora destacan la garra de ambos equipos y el espíritu competitivo conduce la número 21 llega el juego la hace frente la número 5 rota la pelota aparece la número 20 por el lado buena rotación por parte de Alonso del Silla sigue la número 21 uy llega el juego la número 10 de Tutohí sola sola contra el mundo va con marca pegada la número 20 busca rotar el balón aparece uy problemas de control robo de la número 22 va la número 8 tiene el juego rota la pelota va con la número 20 va por 3 y vale 3 triple Sandra Frías abre marcador de la línea de 3.28 puntos a favor del equipo local diferencia de 18 la número 12 con muy buen dribbling le essa lightning al enumerar欸 va todo elinator va todo el topl profession vamos vieron a volver a una entreza parte de Oscar pero no vamos a ver los pases terminado el tercer cuarto longue muy buena defensa de ambos equipos Yaguз Agustán Li Agustín Garciana nos dará un comentario sobre lo que ha sido el partido Se dio un primer cuarto Bastante tragado Con un empate No, con un resultado De 9 a 7 A favor de Nuto Higgins de Rancagua Ya llegamos al último cuarto Y Alonso García ha aprovechado muy bien las defensas Ha apretado muy bien abajo Las salidas Y tiene un resultado muy bien También ha aprovechado los trios de media distancia Y ahora al parecer están empezando a caer Los anhelados triples que busca Volverá a juicio del último cuarto Muchas gracias por escucharnos Y un abrazo fuera de Aterno Bueno ha llegado aquí Bastón Rosa Desde ESPN Nos comentará que ha visto el partido Sí, mira Gonzalo, muy agradecido De estar acá Este partido Ha estado Una realidad Que ya se sabe Agradezco el apoyo de mi gente Acá atrás Se puede apreciar Pero Acá estamos bien El equipo Alonso se ha visto firme Sólido En algún momento se pensó Que La derrota del día de ayer Quizá Estaba un poco flojo hoy Pero Ha salido con todo a ganar Y Se ha marcado con un 28 Para el FC Y un 10 Para O'Higgins O'Higgins Ha bajado los brazos Sigue buscando el partido Aunque a un cuarto Y todo puede gustar Muchas gracias Bastón Siempre con comentarios acertados Y muy preciso Le van a jugar ahí ya Estaban en las 8 entrenadoras Y el entrenador Para salir a cancha Y darlo todo En la cancha Un saludo a todos los deportistas Del Instituto Alonso del FC Instituto O'Higgins Agradecer La gran presencia De parte de gente De los colegios maristas En esta instancia De encuentro Como lo son Los Juegos Nacionales Maristas Repondrá la número 8 Desde el lado Comenzamos Este último cuarto De la De la disputa Entre el tercer y cuarto lugar Recordamos Que el resultado Es para 28 Para Alonso del Silla Los locales Contra 10 puntos Del Instituto O'Higgins Para la número 21 Se postaron El número 22 Uy Casi se ha perdido Esa pelota Pero no Para la número 8 Fuera con la 12 La 12 va Conduce el juego Arma Uy Pasa la número 22 Va Busca el lado Con la número 5 Rota la pelota Le damos Si Se suspende Y Convierte Dos puntos para Alonso Aquí entra Vale Dos puntos para Alonso del Silla Muy buen pase La número 10 La jugada con el número 8 Haber sido momentos importantes Tomando Tiros Penetaciones Y acestándolo En los momentos más precisos Volvemos Tiro de bienestar Seguí Y en sexta Y en sexta Y todo Tiro de bienestar Alonso del Silla 32 Amplia diferencia de 20 Bustos Ese último cuarto Definiendo el tercer puesto Luego con Agustín Y Gastón Estaremos en la final Va a salir a rapiar la número 4 Rota la pelota Con la número 10 Busca La número 8 la tiene No se está posteando nadie Va a la número 21 Calma el juego Juega con la 10 La 10 se suspende Y... Uy Bote para la 1 sobre el silla Recupera la número 22 Saca la pelota contra la número 8 Rota la pelota con la número 4 Balanza y... Ajá Bote para Bote para Indeciso el bote Suelo Balón dividido Recupera la número 5 Va con la número 7 Va a la número 8 Al otro lado Corre por las calles Uy Lanza la número 10 Sin esperar a nadie Otro balón dividido Al parecer Repondrá Veamos Que veamos Que repondrá Dura caída Dura caída De la jugadora número 8 Muy importante en el equipo Que aparece en los momentos Más indicados Abraza que el lateral Por parte del Instituto O'Higgins Mueve el balón Con la jugadora Karen Camilo Con la número 12 Muy buena jugadora Tenta penetrar No puede Pérdida de balón Recuperación Contraataque Muy bien pase Juego al interior Pase al interior Sigue muy introduciendo Laza el triple Frasco tirador Y uuuy Sigue el rebote Continúa el juego Falta de ataque Bueno Agustín Cuéntanos ¿Qué es el fall de ataque? El fall de ataque Es cuando Como lo dice El atacante Entra de una forma Muy gruja Hacia el defensa En busca del contacto Repondró la número 7 Desde el fondo Va con la número 12 Va sola Sola contra el mundo No encuentra nadie Que la apoye Se encuentra muy presionada A ver Se ha cumplido Los 8 segundos Muy buena defensa Por parte de Alonso García Están aprovechando muy bien La presión La presión O sea Claramente Cuando O'Higgins Trata de sacar La pelota de abajo ¿Qué opinas Gonzalo? Bueno Agustín Muy cierto Hemos visto Alonso García Presionando desde la salida Eso ha beneficiado Muchos robos Muchos contraataques Que han sido puntos Beneficiando Este gran marcador Diferencia de 22 puntos Instituto O'Higgins 12 Instituto local Alonso del Silla Con 32 Último cuarto Siete minutos restantes Repondró el Instituto O'Higgins La moviendo el balón Busca el juego exterior Con los aleros Y el escoltar Con el pivote La pierde Mala recepción del balón Contraataque con la jugadora Número Cuatro Pensé que había sido falta Ataque Agustín ¿Qué pasó ahí? No lo hizo Ole Crossover Bala número 5 Va al contacto Recuperación por el tono Alonso García Bala número 10 Entra sola Contra el mundo Gol No No vale Camina Tenía la opción De De anotar El 2 y 1 Pero Hubo Caminata Por parte de la gran jugadora Respond del Instituto O'Higgins Sigue la amplia diferencia De 20 puntos Fábila entraba al básquet Y al parecer Habrá saque de fondo Reponer Un buen poste Gancho y La había visto dentro Entra la jugadora número 20 Sale la jugadora 8 Destacar su gran participación Por el tercer lugar Vemos que sucede Y quien se queda con el estandarte Intenta reta el balón No se consigue Entra Mediastancia Y sigue sin convertir Ahí había visto una falta Pero no en la opinión del árbitro Presión del Instituto No se versilla Porque es difícil Ahí hay una complicación Al parecer Habrá Sigue la jugadora Sigue la jugadora Por parte del Instituto O'Higgins Entra la jugadora número 10 Muy importante en el equipo Cuatro Cuatro Atacos Dos O'Higgins Y no convierte Bueno Agustín ¿Por qué lanzó tan apresurado? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que están un poco apresurados Ven que el tiempo se acaba Y van abajo por 20 puntos Yo creo que están recurriendo medidas un poco desesperadas A mi gusto Pero bueno son cosas del básquet Sigue la número juega con la número 22 Para la número 20 Juega con la 4 Están rodando muy bien la pelota Paul Respone del fondo la jugadora Número 4 Se la pasa bien Muy bien el juego colectivo 10 segundos en el rol de posición Juega al poste Toma Lanza Y no es esta Ojo el tío Buena salida Toma el triple Y No Es esta Sigue el juego Entonces Alonso Bersilla Contraataque Busca el juego externo Toma el triple Y Hoy Hoy Airball Frente del juego de la jugadora Número 8 Del instituto Río Robo de balón De la jugadora de la personal Rebote Al parecer salió Al parecer salió Por último la jugadora Número 22 Alonso Bersilla Tiene el tiro Y recupera El barón El barón El barón El barón El barón El barón Tiene el barón Tiene el barón muy buen robo, aprovechando los espacios Alonso, Grecia está encendido le ha sacado 22 puntos a un gran equipo al parecer sacan los dos tiros le ha sacado 22 puntos a favor del equipo local Alonso Versilla con 32, antes de 12 del Juto Oki a mandar un cariñoso saludo a nuestro entrenador del equipo superior, intermedia e infantil, Pablo Álvarez Fue doble o triple, doble, doble largo, por poco, muy buen tiro de la bala número 21 ha sido un gran partido de las chicas, recuperando balones, defendiendo muy bien como dicen, el ataque gana partido de la defensa campeonatos en este caso, gana el tercero o cuarto lugar un gran trabajo en equipo de parte del Alonso Versilla una gran defensa se ha visto un tímido Winston O'Higgins aprovechando la número 10 y la número 5 va entrando al número 5 se suspende ahí gran defensa de Alonso Versilla contra el ataque se va ahí entre las 4 y las 12 además que el árbitro no puede acombrar un aplauso a la grande jugadora número 10 del equipo Alonso Versilla respondrá al número 2 respondrá al juego en el paute toma el tiro busca el juego externo, interno ahora busca el triunfo, no puede 5 segundos de posición, tiene que lanzar tiene que lanzar la toma de 3 se había acabado el reloj de posición contraataque contraataque largo la recupera la número 20 del Instituto Alonso Versilla tiene buen drible, buen tiro veamos que hará como externo externo busca el triunfo de estancia y Powell 2 tiros libres la diferencia en 4 puntos 4 .... 5 4 1 cambio respectivo sale la número 22 la gran figura de este encuentro 2 También salió la número 10 Que en ayer a nuestro parecer se mandó un partidazo Muy bien chicas, muy buen desempeño esta Olimpiada Va, veamos si se está ahí No convierte Va la número 10 Uy Cobró faul 2 y 36 segundos de este último cuarto del partido Hasta ahora el título de Balón Solcía se caería con el tercer puesto ¿Qué opinas Agustín? ¿Cómo ha sido el desempeño de la Olimpiada a través de estos días tan intensos Con mucho cansancio físico? Yo creo que fueron de menos a más Pero fueron de menos a más Pero pese al agotamiento físico han mostrado un gran desempeño Han crecido mucho después de este torneo Les espero un gran año, un gran campeonato En estos Higgins también felicitaciones Han alcanzado un lugar muy importante en esta Olimpiada Sigue en el cuarto lugar Hay que recordar el gran desgaste que hay de esta Olimpiada Han jugado muy bien La número 10 se ha destacado en muchos de los partidos También la número 12, la 5 Y para quedar números mejor Digamos que el equipo entero se ha destacado mucho Muy bien en estos Higgins Quizás hoy día la presión del Alonso en defensa Les apagó las aguas Pero han hecho un gran desempeño Muy cierto, muy cierto Mándanos saludos a las varas de todos los colegios Que han venido a apoyar hasta muy lejos aquí a Santiago Toma media distancia ahí Rebote, no sé, está Busca el movimiento de balón, no puede No puede entrar, pérdida, no No puede entrar Toma media distancia ahí No logra convertir Cuatro taquitos de los Higgins No muere Hasta ahora Instituto Alonso García se caería con el tercer puesto Que estaremos con aquí Agustín García Gastón Rosas Y el que les habla Gonzalo Lepe en la final Instituto Rafael Alistía contra Colegio Chacabuco Le mandamos un saludo a la superior La categoría superior del Alonso García Va la número 10, te va con la banda Pegada, marca de la número 20 Va, uy, busca el triple estapa Estapa de la número 20 Oh, consigue el doble de la número 8 Muy buena el Instituto Alonso García Dando un claro ejemplo de pelea hasta el final Buscando puntos Cuando ya queda nada para que sacara este partido Va la número 71, se suspende y Bote, gana la número 12 Muy cerca de usted en destacar el espíritu deportivo Y competitivo que se han visto en esta limpiada Que nunca ha bajado los brazos Ante las peores situaciones Para el ser a todos los que nos siguen en la sintonía Reponiendo los higgins Que baja los brazos Sigue buscando los puntos fáciles Cuatro, tiro, tapa Un minuto y siete segundos para colorear El tercer lugar De esta categoría Con la penetración Contra el mundo ¡Un minuto y siete segundos para colorear! 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 repondrá el equipo sin bajar los brazos busca intentar doble hace el plato la diferencia a 19 puntos menos de un minuto para terminar el partido lo toma lo lanza y voy faltó pierna 48 segundos para finalizar 48 segundos para que se acabe bala número 10 en una lucha incesante va a aprovechar el espacio se suspende buena defensa por parte de Alonso Silla no se rinde sigue el número 10 se queda con la pelota recuperación por parte de la número 33 sale con bote pase a cualquier lado 13 segundos 12 11 10 9 8 punto para Alonso Silla 38 38 17 17 terminado el encuentro señores Instituto Alonso Silla 38 Instituto Silla de Arrancagua 17 tercer lugar para el Instituto Alonso Silla agradecer a todos los que nos escucharon volveremos con la gran final entre Instituto Rafael Aristía y Chacau خت todos de este año lt segundo número tercer lugar para brome cuí 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 cuí